¡Adiós! Eres agridulce y celestial Me enredaste como un espiral En el suelo junto a aquel zafá No sentíamos el tiempo pasar Dibujé sonrisas en tu piel Mil palabras y me enamoré Luego te metiste en mi canción Y sin darme cuenta el corazón Bella, una princesa Esa eres tú, esa eres tú Esa eres tú Bella, mi niña Bella, tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Fuiste tú quien invitó a bailar Siempre mágica y original Eres mucho más valiente Eres mucho más valiente que yo Y tan frágil como un caracol Bella, una princesa Esa eres tú Esa eres tú Esa eres tú Bella, mi niña Bella, tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Los días de lluvia a ti no te gustaban Te acompañaba con mi guitarra Y todas las nubes se esfumaban Como la luna Como la luna que mirabas Un idioma solo para dos Mil fotografías del amor Hice todo para verte reír Nunca había sido tan feliz Bella, una princesa Esa eres tú Esa eres tú Esa eres tú Bella, mi niña Bella, tan solo tú Tan solo tú Tan solo tú Bella, una princesa Esa eres tú Esa eres tú Esa eres tú Bella, mi niña Bella, tan solo tú Tan solo tú, tan solo tú Bella, tan solo tú Tan solo tú, tan solo tú Bella, mi niña, bella ¡Qué bueno! Bella, una princesa, esa eres tú ¡Esa eres tú! ¡Esa eres tú! Bella, mi niña, bella Tan solo tú Bella, una princesa, esa eres tú ¡Esa eres tú! ¡Esa eres tú! Bella, mi niña, bella Tan solo tú, tan solo tú ¡Tan solo tú! Bella, una princesa, esa eres tú ¡Esa eres tú! ¡Esa eres tú! Bella, mi niña, bella Tan solo tú, tan solo tú Tan solo tú Dejaré esta carta sin firmar Tal vez pueda hacerte recordar Y aunque nunca te lo dije ¡Te amo! ¡Más aplausos! ¡Yeah!